Hoy el acto central de recoración, por supuesto, del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, se va a llevar, se va a concretar en José Paz, se espera realmente una multitud así. Estamos en vivo, está trabajando Silvia Fernández. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos y ya se están ultimando los detalles para este acto central, por lo menos el oficial en todo el país que tendrá la Presidenta Cristina Fernández como oradora central, además del Intendente Carlos Urquiada y de quien era el Jefe Comunal y convocante ahora de este acto a cargo del Consejo Peronista de la Provincia de Buenos Aires, Mario Ishi. Se ha convocado a mujeres y a chicos especialmente para este acto que tiene un lema, Evita por siempre en nuestros corazones, así reza en la pancarta que está ubicada en la parte posterior del escenario, donde también ya hay ubicada una mesa, allí estarán sentados los ministros del Gabinete Nacional junto con Cristina Fernández, quien cerca de las 17 será justamente la oradora central. Según trascendió, anunciará la Presidenta la inauguración de un complejo habitacional aquí en José C. Paz y también recibirá de parte de las autoridades locales del partido de José C. Paz una serie de presentes, entre otros ya hemos visto algunos, unas placas recordatorias por el aniversario de la muerte de Eva Perón y también unos cuadros pintados por artistas locales con la imagen de la Presidenta y del expresidente Néstor Kirchner. Estamos en José C. Paz, en el mercado frutiortícola, en la calle central que divide la nave 2 de lo que es el mercado y por aquí están ingresando ya todas las columnas que han convocado además con las agrupaciones políticas, claro está a este homenaje a Eva Perón que comenzará después de las 16. El trabajo de Silvia Fernández lo decía ayer la Presidenta de la Nación, la mejor manera de recordar Evita es entregando viviendas para aquellos que todavía no las tienen y las necesitan. Una vida muy corta, truncada por una enfermedad, como todos saben, pero que alcanzó para modificar la escena de un país, ser uno de los pilares del siglo XX, pero además que quedó plasmada en el cine, en el teatro, en diferentes obras y que tuvo representación hasta en países donde no comparten su idiosincrasia y mucho menos su obra.